Gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La verdad que para mí en particular, personalmente, me es muy grato poder conversar sobre este proyecto, sobre este concurso que ha lanzado la Municipalidad de Lima, junto con la empresa Los Portales. Yo he sido muy amigo y muy admirador de Juan Gunther Doverin, una de las personas más extraordinarias en el conocimiento de Lima, que siguió en realidad una vocación que viene de data de muy buena cantidad de décadas. Ha habido arquitectos extraordinarios en el Perú que han querido recuperar una tradición característica de la arquitectura peruana sin caer, por supuesto, no en los pastiches ni nada, sino simplemente algo creativo y rico. Y por lo demás, la defensa del patrimonio, que es otra cosa en la que Juan Gunther no desmayó. Así que bienvenido, bienvenido, Pedro Pablo, y cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo es que se fragua esta idea? Yo estuve justamente de presentador del libro que hizo, que hicieron Los Portales con la Municipalidad de Lima, ¿no?, de Juan Gunther, justamente un libro precioso, unas fotografías maravillosas. ¿Cómo surgió la idea? Supongo que ahí continuarán colaborando, claro. Claro, lo que pasa es que con Portales siempre ha habido una relación, ¿no?, hay mucho interés en el tema, pues es un gran caso de urbanizadora, interesada por la ciudad también, ¿no? Sí, eso es natural en ellos, y eso siempre ha sido una ventaja, poder conversar con ellos para este tipo de proyectos. Y el libro que presentaste tú, justamente, a comienzos de años, era Memorias de Lima, que terminó siendo una obra póstuma. De Juan Gunther, el último trabajo que estaba trabajando haciendo Juan Gunther, y fallece en el camino, ¿no? Y entonces queda este maravilloso libro, donde él reúne todas sus investigaciones sobre Lima, los valles, su lectura, desde el precolombino hasta el secular. Sí, eso es lo que iba a decir, que en realidad hace que Lima sea, como en el caso de Roma, eterna. No depende solo del mundo colonial, ni del periodo español, sino viene de muy antiguo. Claro, y eso va de la mano con toda la resolución de alcaldía de Lima milenaria, ciudades de culturas. La idea realmente nuestra, desde la gerencia de cultura, de decir a los limeños que Lima no comienza con Pizarro. Con Pizarro comienza una etapa de la vida republicana, de la vida, por ejemplo, de la vida de Lima. Pero en realidad, Lima comienza hace 20.000 años, ¿no? Y entonces la idea de que el territorio de Lima se ha leído desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas, es el interés nuestro, ¿no? Y Juan Gunther tenía esa lectura. Sí, sobre todo una cosa que también hemos conversado con Juan Gunther. En realidad, asistimos a una revaloración de Lima como una continuidad histórica de milenios, pero al mismo tiempo vamos viendo, hoy día oí yo la noticia de una casona que se ha incendiado, se ha venido abajo un segundo piso. Al mismo tiempo asistimos permanentemente, en el caso de las Huacas igual, ¿no? Ah, supuesto. El libro de Gunther destaca que en el valle, que es un valle de tres ríos en realidad, no solamente del Lima, había seguramente como 200 Huacas. Mucho más que eso. Entonces, siempre estoy diciendo, nos quedamos con cuatro, y esas cuatro todavía nos empeñamos en destruirlas. O sea, en realidad, este tipo de actividades es lo que debe procurar, y ya combinando un poco con el Ministerio de Cultura, en fin, enseñarle a la gente que el patrimonio tiene que ser conservado y que ese esfuerzo tiene que ser común, tiene que ser del vecindario en realidad. Por supuesto, ¿no? El trabajo de Juan Gunther, yo conocí a Juan Gunther hace más de 20 años cuando él, junto con Agarrarte, hacen una gran movida y hacen que Lima se haya declarado Patrimonio Mundial. Y que además de eso viene, pues, de toda la movida en ingeniería, ¿no? Que es toda una generación, toda una profesión. Claro, él es heredero, pues, de Piqueras Cotolí, de Velarde, y arquitectos que han estudiado Lima como, claro, personalidad arquitectónica, no hayan desarrollado, pues, en fin, una serie de arquitectos. Gunther es uno de los grandes arquitectos, es decir, un gran limeñista, ¿no? Genera un gran archivo, investiga sobre Lima. Entonces, Lima, por lo tanto, tiene la Lima colonial republicana, que es la Lima Patrimonio de la Humanidad, y por otro lado, esa Lima anterior, que, como tú lo has señalado perfectamente, se caen los hulos, las casonas, invaden las huacas. En Lima, hace 20 años, yo soy arqueólogo de profesión, yo trabajaba en el INSS hace 20 años, en la época de Lima. Yo conozco esto, yo he asistido a la desaparición de Armatambo, a la desaparición de Huacones, a la desaparición de serie de huacas enormes. Entonces, Lima tenía, hace 20, 30 años, 400 o 500 monumentos arqueológicos, y ahí se quedan menos de 400, quedan 300 y pico, de las cuales, bueno, ya como parte de la municipalidad, hoy día es el Parque de las Leyendas, dentro del Parque de las Leyendas, muy poca gente sabe que hay 50 huacas, y la municipalidad este año va a decir una partida muy importante de inversión en las huacas. Es la primera vez que... Pero aún le lo destacó eso, ¿no? Por supuesto, él, de ahí le ponen el Parque de las Leyendas, eran las leyendas del Perú, era donde se enraizaba un poco el origen del país mismo. Por eso que no es solamente un zoológico, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea ahora del Parque de las Leyendas, una idea que puso en relieve el anterior presidente, que es Javier Coyo, que desgraciadamente falleció hace unos días, un tipo maravilloso, fue poner en relieve la parte arqueológica del Parque de las Leyendas, y que sea un elemento principal, ¿no? Y que la gente vea que nada es precolombia, ¿no? La labor de UNTRA, además de lo que han dicho ustedes, es especialmente importante porque ha difundido justamente cosas que normalmente las conocían solamente los investigadores, los académicos, ¿no? Sí, sí, y además porque, ¿sabes qué te añado a eso? Había una especie de, ¿cómo diré yo? Lima, pues, evidentemente está invadida por provincianos de todas partes. Entonces, el limeño nutría una tesis que es inadmisible. Es decir, que los provincianos no le tenían cariño a Lima. Solamente los limeños eran... Y esos limeños se reducían un poco a la parte... Claro, virreinal, básicamente. Hay que hablar de ese negocio, como dicen tú. Mira, sobre eso hay un tema bien interesante. Nosotros estamos trabajando mucho en el tema de arqueología de la ciudad de Lima, de Lima Metropolitana. Y hemos, como muchas cosas que hacemos hoy en la parte de cultura, hemos identificado actividades de la propia sociedad. No hemos inventado casi nada, sino hemos articulado lo que es lo existente. Y hay grupos que han tomado las huacas de sus barrios, gente migrante, que no son de Lima. Así es. Y de pronto han asumido la huaca como su lugar de enraizamiento. Es que la huaca no es limeña, la huaca es peruanita. Así es. Entonces, en San Juan del Urigancho, en Comas, y en varias zonas de Lima, los vecinos protegen a la huaca como su lugar de origen, como su pacarina, ¿me explico? Sí, sí. Ese es el punto. Entonces, el nuevo limeño, entre comillas, si se puede llamar así, no son los que finalmente están cuidando el antiguo patrimonio de los centros de comillas también tradicionales limeños. Y también obteniendo valor de eso, ¿no? Porque, mira lo que hacen en Miraflores, en San Isidro, casi alrededor de la huaca, cuando se respeta un poco el espacio, y había que mirar no solamente abajo, sino también levantar la cabeza. Una cosa que me decía alguien, el problema de los limeños es que caminamos con la cabeza gacha, nunca levantamos la mirada en el centro, y si tú levantas la mirada en el centro, vas a descubrir las segundas plantas, que son maravillosas. Pero que están ya. Pero que están ahí, pero no, pero que no las vemos. Porque, caminamos un lado abajo. Sí, pues, bueno, la idea de este concurso, ¿no?, el concurso Juan Guntra, que estamos haciendo entre la Municipalidad de Lima y la empresa Los Portales, justamente lo que son dos concursos en una sola convocatoria. Uno, es el estudio histórico-arqueológico de la ciudad, o sea, la cosa académica que fue el terreno Juan, Juan Guntra fue un gran estudioso. Así es. El Lima tradicional, republicana, en fin, abierto a todo tipo de... Con una documentación excepcional. De extraordinaria documentación. Y un segundo concurso, que va junto con este, que es de habilitar espacios urbanos para la creación cultural. Cómo habilitar un antiguo edificio, cómo utilizar una huaca para generar un espacio cultural alrededor, cómo generar una ladera de un cerro para generar un anfiteatro, para hacer cultura. Desde esto lo que se pretende con este concurso que organizamos entre Portales y Lima es generar una nueva lectura de la ciudad. Que investigadores jóvenes, todos menos de 40 años, recorran la ciudad, vean la ciudad, conozcan lo que es la ciudad de hoy. Porque una cosa es la imagen romántica de esta Lima que ya no existe, o existe paralelamente, y otra cosa es ver qué es lo que sucede hoy día en la ciudad. Sí, bueno, ahí hay pues todo un proceso de destrucción por un lado, por otro lado también una sumativa a veces de mal gusto, y finalmente, que tenemos tantos ejemplos en Estados Unidos y sobre todo en Europa, finalmente, uno de los propósitos que siempre hubo en realidad entre el conjunto de los arquitectos peruanos y de la Universidad de Ingeniería, es cómo combinar modernidad con la antigüedad, ¿no? Exactamente. Es un desafío profesional. Me parece que Lima, en realidad, bien visto, es un, es una, como una gran, tú estás contigo en la cocina, una especie de gran popurri, donde todo coexiste. Es una champañita. También tiene todas estas combinaciones de la comunitaria peruana, donde todo se reúne, y todo tiene también su sentido, cada hierba, cada condimento, entonces, toda esta gran, esta gran asociación de personas y de mundos diferentes, hacen que su diversidad sea su gran riqueza. Y no es al revés, como mucha gente ha pretendido siempre, que si uno no es así, no es limeño, y eso es una tontería, porque lo limeño y lo peruano es cada vez más diverso, y es ahí donde está el valor. Así como el patrimonio, se le alarga el gran valor de la ciudad, solo que nos va a dar de comer en el futuro, ¿no? Porque la gente que viene al Perú por cosas de turismo, viene por un matrimonio, viene por otras razones. Entonces, esta diversidad, esta complejidad, es a la larga la gran riqueza de la ciudad y del país, ¿no? Y entonces, son dos categorías. Así es. ¿No? Y los premios son entrega... Son muy buenos premios, ¿no? Son, en cada categoría, el primer premio recibirá 6 mil dólares, el segundo y el tercer premio, cada uno recibirá 2 mil dólares, son premios importantes, ¿no? Como les explicaba, uno es para el tema este, de la investigación histórica y arqueológica, era ese un trabajo más académico, donde hay una... Entonces, las bases... Acaba de salir un libro extraordinario, de una persona que no conozco, y no me acuerdo en este momento su nombre, que es la ciudad de los gallinas, Lima, la ciudad de los gallinas, es un libro extraordinario. ¡Ah, qué maravilla! Que trabaja mucho toda la parte de simbología, de interpretación, de las cosas que se han hecho y se han dicho. En realidad, los gallinazos estuvieron presentes desde los primeros coloristas, y los gallinazos eran los agentes de limpieza de Pachacamac. Claro. Los criaban gallinazos para que limpiaran. Y tenían gallinazos que tienen unos pelachos. No, bueno, eso lo recogen las crónicas cuando viene Pizarro a recoger los restos de oro de Pachacamac. Bueno, el tema ese, esas dos son... Los premios se deben presentar hasta el día 12 de noviembre, en el Museo Metropolitano, los candidatos. En la web de la municipal... Físicamente, físicamente, por un lado hay el trabajo de investigación, son 20 páginas mínimas, 60 páginas máximo de texto sobre la investigación, y luego están los datos exactos de cómo se debe presentar el trabajo urbanístico, que son las dos categorías. En la web de cultura de la municipalidad, www.limacultura.pe, se encuentran las bases completas y pueden recoger toda la información. Sí, una última cosa que quiero aprovechar, Pedro Pablo, de plantearte es lo siguiente. Este, efectivamente, hay que hacer un trabajo mucho más intenso, por lo que venimos diciendo, es decir, de que el limeño sienta que Lima en todas sus variantes, lo interpreta, lo representa, y él tiene como animarse, ¿no es cierto? Segundo, porque también nos está faltando preservación de espacios verdes. Uno cuando ve el caso de Pachacamac y de Lulín, ve ahí la cosa dramática, lo poco que queda del verde, está interesante, las lomas, etcétera, un poco así también en la Chancay, las lomas de Chancay, ¿no? Este, en otras palabras, concursos de este tipo, lo que deben procurar también es promover iniciativas, ¿no es cierto? de las propias comunidades, de los propios municipios, y destacar esto, en fin, para poder mantener la ciudad, de lo contrario, nos vamos a quedarse en ciudad, es decir, vamos a tener una cosa poliforme, que es sin mucha identidad, ¿no? el gran riesgo, el gran riesgo, el crecimiento urbano, es siempre el mismo, ¿no? Es arrasarlo todo, porque finalmente la modernidad, lo que vale, el edificio, la respuesta es, yo no me voy a dedicar a los muertos, el material noble, que se exalta de tal manera, que ya es un poco hasta pernicioso, o sea, ya lo que no es noble, lo que no es de cemento y concreto, no vale nada, entonces ahí está, y lo verde, y los jardines, y los monumentos, y el patrimonio, entonces ese otro lado, que es lo que realmente da identidad a una ciudad, no podemos eliminarlo, el trabajo que estamos haciendo en la parte arqueológica, por ejemplo, que es bien importante, hemos convocado infinidad de grupos, que trabajan sobre los monumentos, hemos publicado varios folletos, hemos trabajado con vecinos de las Huacas, en Huaycán de Pariachi, en Mateo Salado, en varios distritos, vamos a trabajarlo, y esas son iniciativas que hemos copiado, como siempre lo digo yo, de iniciativas ciudadanas, en Pachacamac, por ejemplo, Salvador Velarde, que tú ves conocer que es hermano de Oscar, él trabaja en las Huacas de Cardal, en el Valle del Uribe, entonces ellos han hecho un trabajo muy interesante, con los colegios rurales, y se identifican con las Huacas, hemos hecho un concurso, hemos hecho un concurso de dibujos sobre Huacas, por ejemplo, y los chicos han perdido, miles de chicos de los colegios de Lima, para que esta relación, porque aunque parezca poco importante, es necesaria, que el ciudadano mismo defienda su patrimonio, porque si eso no sucede, sucede lo que pasó en Paraíso, o sea, si no hay una vinculación, el sistema que se ha aprobado hasta ahora, reja, policía, y etc., no ha salido para nada, entonces, lo que tenemos que irse más allá, que la comunidad se comprometa con sus cosas, está el problema de... Es una teoría cívica más. Exactamente. Mateo Salado, ayer teníamos la noticia, el Ministerio de Cultura ponía la alerta, porque se había autorizado, vía judicial, la construcción de un edificio de 20 pisos, frente a la Huaca Mateo Salado, que tiene el problema, que la pobre está en Lima, pero tiene al frente de Pueblo Libre, que es la que ha dado el permiso, al costado de Tabriña, entonces, ahí tenemos un problema. Salado, es el apellido. Sí, sí, un poco de salado, pero ahí el tema es también normativo, el tema también, hay que ir pues también por el trabajo más más grande, que es el Ministerio de Cultura, de reciente creación, tiene que agregar funciones. ¿Cómo va a manejar el Ministerio de Cultura, desde Lima, lo que sucede en Puno, en Chiclayo y en Lima? Y en Lima es región, provincia y distrito, entonces nosotros no tenemos la potestad. Entonces, obviamente, asistimos a esto sin una real capacidad de fiscalización, porque la legislación no nos lo permite, ¿no? Bueno, a mí es interesante ese tema, sí lo recojo a ver si además también, un enfoque los sábados sobre esto, ¿verdad? La idea de tener una pluralidad de iniciativas, y no concentrarlo todo en un Ministerio de Cultura, que por lo demás siempre será exhausto en materia de financiación. Bueno, felicitaciones, Pedro Pablo, y gracias por haber estado con nosotros, vamos a estar siguiendo entonces los resultados, y reconociendo los nuevos proyectos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. 8 y 21. Gracias. Gracias.